hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de class royal comenzamos esta partida abriendo un cofre super épico o super mágico no sé cómo es vamos a ver qué carta nos sale vale tenemos 4700 monedas este es el primer cofre que me sale vale 7 mosqueteras y está bien 8 magos perfecto 39 hechosas de duendes no la uso completamente torre infernal no la uso cañón menos aún perfecto príncipe oscuro carta y pica chavales podemos mejorar la carta la carta la compré ya un par de días rayo toma ya listo hola a todos bienvenidos bueno continuamos vamos a comenzar una partidita de esta moda de esta modalidad de cómo se dice temporal una prueba que pusieron vale la batalla de dos contra dos vale damos partida rápida perfecto vale nuestro aliado tiene unas cartas decentes se puede decir más o menos bueno vamos a ver cómo podemos analizarnos lanzó el globo no sé qué vale no será más o eléctrico lo que me preocupa es el hecho de valería vamos a atacar para otro sitio que será lo mejor vale 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 defiendo amigo defiendo porfa que tiramos a la torre tiramos a otra torre listo eh vamos vale hay que tener a este otro perfecto vale vale lo que me preocupa es la princesa y es el otro y ahora lo fundimos perfecto vale eh no puedo vale creo que la tiran no vale no vale 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 prepara 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 para las cartas hay que defender rápido va a ir Rápido Bueno, nos tiraron una torre Hay que tirar una torre rápidamente ¡Ay! ¡Qué radio, tío! ¡Qué radio! ¡Qué radio, Infernal, el momento! ¡Corre! Hay que defender, hay que defender, hay que defender ¡Vamos! ¡Perfecto, chavales! ¡Tres, uno! ¡Derribado, chavales! ¡Qué buena oportunidad! ¡Compres de plata! ¡Bien! Vale Vamos a continuar Hay que no se trae el cofre de coronas, no sé A ver si hay algún nuevo cubano ¡Ven! 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 ¡Pasa, chavales! ¡Más, más, más! ¡Pasa, más, más! ¡Dos contra dos! ¡Para, cúbamos! ¡Nos lanzamos! ¡Tracatrá! ¡A ganar! y ahora tengo algunas cartas un dragón si consigo este es perfecto ya no voy a lanzar un lado por este lado y voy a lanzar este perfecto vamos no se lo espera no se lo espera vamos venga venga el globo tanquea boom baby meto hasta aquí y esto para acá y esto para aquí vale mando el globo furia bye 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 nananana nananana epic 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 no more boys epic venga una partidita no es que hagamos dos copas dos coronas y abrimos cofres arena 8 si me encuentro en arena 7 algo difícil si he bajado bastante de arena he subido he bajado que pues ahora h al depuis canon tocca y y y y esto por aquí bueno la bruja de gol tiene pero lamentablemente explota y revienta y vuelca, vamos a lanzar el infernal no me la han paralizado, rápido, que no nos ataque en la torre venga like favoritos el truco es este, atacar las dos torres a ver tío mosquetera luego, aquí atrás me quedaré con el dragón vale voy a esperar, vale, voy a esperar porque esto no me gusta para nada vamos rápido vale, nos han tirado una torre no, está bien ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! Buena partida, porque... Lo han hecho bien, realmente lo han hecho bien, se han defendido perfectamente. Pero bueno, a ver, como sale Fue coronas Vale, perfecto Perfecto, vale Siii, puedo mejorarlo Siii Vale Pues nada chavales, voy cortando por aquí Para no alargar mucho la partida Para no gastar La suerte De ganar Esta modalidad De dos contra dos es bastante interesante Lo veo positivo Lo que si no es bueno Es que lo añadieran al juego De forma firma Que sería Un modo de Para los cofines de corona Como Como las partidas de ahora Sería lo bueno para los cofines de corona Que sería más rápido Y habría un toque más de emoción En sí A las partidas Pues nada chavales Like, favorito Comentar A su video A su suscribiros para más Seguidme por Twitter En la descripción de ver Para la dirección de Twitter Y el canal de YouTube Para suscribáis Si me sigáis por Twitter Y principalmente Espero que me sigáis por Twitter Porque por ahí Este me informo Continuando Y que ya Hace un video Me informo Cuando voy a subir un video Cuando no puedo Os sirve un sitio En algún sitio En algún sitio Que os puedo interesar Lo he visto antes Por Twitter Y si queréis preguntarme Alguna cosa Podéis dejar Los comentarios Todo por Twitter Y hasta la próxima